Estaba contando que el término common law tiene tres acepciones. Una de ellas es el derecho surgido en Inglaterra en el siglo XII. La segunda es la de las decisiones concretas de los tribunales ordinarios, los common law courts, que crean jurisprudencia, que crean case law. Y la tercera acepción es la de una de las grandes familias del derecho. En este mapa vais a ver esta última de las tres acepciones del término common law a las que me estaba refiriendo hace un momento. En rosa tenéis marcados los países que pertenecen a la tradición common law. Y yo os voy a contar ahora mismo. Son Estados Unidos, Inglaterra y Gales, obviamente, porque fue el origen y la cuna del common law. Irlanda también, Irlanda del Norte. Escocia es un caso un poquito particular porque es un sistema mixto que mezcla elementos common law y también de tradición romana. Y, por supuesto, pues Estados Unidos, gran parte del Canadá, Australia, Nueva Zelanda, la India, Pakistán y algunos otros países de África y Asia, que en su día fueron colonias británicas y heredaron el sistema jurídico procedente de Inglaterra. Y luego, pues con el tiempo desarrollaron su propio sistema y su propio ordenamiento jurídico, pero la base es common law. Por eso, esa tercera acepción que decía hace un momento del término alude a esta familia del derecho. Una de las grandes familias del derecho es un grupo de sistemas jurídicos que tienen un origen común. Y en azul, estáis viendo en el mapa, los que lo podáis ver, que la otra gran familia del derecho es el sistema romano-germánico o de base romana, que es, bueno, pues toda Europa continental, casi toda Latinoamérica, Centroamérica, África, también Rusia y Asia y muchos países que tienen en su base, de sus diferentes ordenamientos jurídicos, pues tienen como base el derecho romano. Y luego hay algunos países, hay marcados en Granate, o algunas zonas geográficas, porque no todos son países, que tienen lo que se llama sistema mixto, que está a caballo, es una mezcla entre el sistema romano-germánico y el sistema common law. Por ejemplo, la zona francófona del Canadá, que tiene una gran influencia de common law, pero a la vez heredó también parte del derecho francés. O la Luisiana, el estado de la Luisiana, que en su derecho interno, el derecho estatal, pues es bastante más civilista que common law, o zonas de Sudáfrica y demás. Bueno, pues estas son las tres cosas a las que puede aludir un jurista inglés o estadounidense cuando hable de common law. O sea, que ya veis que el término no es tan sencillo de definir porque puede aludir a diferentes realidades. Bueno, esto me lo voy a saltar. Quiero contaros un poquito de la historia de esta tradición jurídica, un poquito nada más, para que la entendáis mejor. Porque cuando uno conoce el origen, de dónde vienen las cosas, pues es más fácil entenderlas. Bueno, y este señor que os he puesto aquí en la diapositiva es Guillermo el Conquistador, William the Conqueror. Bueno, los que no lo veáis no os perdáis tampoco mucho porque es un señor bastante enfadado, con cara muy seria. Es una clásica reproducción medieval. Guillermo el Conquistador jugó un papel trascendental en el origen del common law, sin quererlo. ¿Por qué? Pues porque este señor era duque de Normandía. A principios del siglo XI era duque de Normandía y un ducado en el norte de Francia, como sabéis, era vasallo del rey de Francia. Él vivía ahí muy bien, en su ducado, pero aspiraba a más. Y entonces había llegado a un pacto con el rey inglés para que a su muerte le cediera la corona también y el cetro de Inglaterra. Ocurrió que estas cosas que pasan, donde dije, digo, digo, Diego, en fin, los sucesores del rey inglés cuando murió no le hicieron caso. Y proclamaron a un inglés para heredar el reino de Inglaterra. Entonces este Guillermo se enfadó, lógicamente, y cogió sus tropas y fue a desembarcar desde Normandía. Cogió todas sus tropas y sus barcos, cruzó el Canal de la Mancha y llegó a Inglaterra. Y se enfrentó con las tropas inglesas en la batalla de Hastings en el año 1066, como pone ahí, con tal fortuna, con tal suerte, que derrotó a los ingleses y se convirtió en el rey de Inglaterra. Fijaos qué bien, qué suerte, más morro cotuda, pasar de duque en Normandía sometido al rey de Francia, pues a convertirse en rey de un país, ¿no? Al rey de todo un país. Pero una cosa es conquistar un país, conquistarlo por las armas, invadirlo, como hizo Guillermo el conquistador con sus tropas, y otra cosa es gobernarlo. Amigo, esto ya es diferente. Tú lo conquistas, eres el rey, sí, te nombran, tal, pero luego ya gobernarlo, esto es más difícil, porque Inglaterra era un país complejo, muy estratificado, con comunicaciones por tierra defectuosas, la romanización no había cuajado allí, por lo tanto, bueno, pues había una mezcla de sistemas legales en diferentes partes, la iglesia tenía mucho poder y aquí tenían sus propios tribunales, los nobles en determinadas partes del país también hacían justicia como les parecía bien. Y entonces, en ese intento de gobernar el país y de armonizarlo y de que hubiera un sometimiento real a las decisiones que se tomaba por parte del duque de Normandía, a partir de entonces, rey de Inglaterra, pues este monarca, Normando, de origen Normando, y sus sucesores empiezan a poner en marcha una serie de medidas administrativas que no estaban destinadas a crear el common law, sino solamente a controlar políticamente el país, pero que al final, en la práctica, lo que consiguieron fue crear un nuevo sistema jurídico, completamente diferente, además, al europeo, al que se estaba fraguando en Europa, en el continental en aquel momento, y que terminó llamándose common law. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, pues hay cuatro elementos principales que se cree que fueron los definitorios o los más importantes a la hora de crear este nuevo sistema jurídico. Y los tenéis aquí en pantalla. La curia regis, la curia regis, en latín. Los jueces itinerantes, el sistema de jueces itinerantes, que se puso en marcha ya unos cuantos años después, por otro monarca Normando, Enrique II. La creación del Tribunal Popular, del jurado, los juicios con jurado. Y la técnica del precedente, el desarrollo de la técnica del precedente como una forma de consolidación del derecho. ¿Y por qué son tan importantes estos cuatro elementos? Que no tenían ninguna intención de crear un propio sistema, sino que eran simplemente medidas administrativas que los reyes Guillermo y sus sucesores fueron poniendo en marcha para dominar el país y para controlarlo. Bueno, pues os lo voy a explicar un poquito. Bueno, la curia regis. ¿Por qué es tan importante la curia regis? Esto era un consejo real. El rey cuando llegó a Inglaterra, el duque de Normandía cuando llegó a Inglaterra y se hizo con el país, pues creó un consejo de nobles, afines, a los cuales les trató de tener cerca, nobles ingleses, ¿no? Bueno, pues les premio con ciertas prebendas, con tierras y demás, a fin de ganarse su favor, tenerles cerca y también que le ayudaran a controlar al resto de sus vasallos. Y ese consejo real, en un principio, aglutinaba todos los poderes, absolutamente todos los poderes del Estado. El poder político, el poder judicial, el poder administrativo, el poder legislativo de hacer leyes, todo. Todo estaba concentrado en el rey. Y todo estaba en la curia regis, en ese consejo real. Pero poco a poco, con el tiempo de ahí, se fueron desgajando, como podéis ver en este gráfico, pues prácticamente casi todas las instituciones legislativas y judiciales y ejecutivas, que muchas de ellas todavía hoy existen en Inglaterra, salieron de la curia regis. Fueron escisiones. El rey dijo, bueno, pues ahora de aquí sacamos el tema este de los jueces itinerantes. Venga, ahora os explicaré en qué consistió. Ahora vamos a desgajar de la curia regis, que aquí estamos todo el día haciendo juicios y tribunales. Vamos a hacer un tribunal específico para los temas fiscales. Luego un tribunal específico para los asuntos civiles. Y luego un tribunal específico para los asuntos penales. Y así sucesivamente. El Parlamento, la Cámara de los Lores, en un primer momento, fue también una escisión de la curia regis. O sea que de aquí este organismo fue súper importante porque de aquí salieron la mayoría de las instituciones políticas que hoy en día todavía muchas de ellas subsisten en Inglaterra. Algunas ya no, pero otras sí. Bueno, volviendo a esto, quería hablaros unas pocas palabras de los jueces itinerantes. Que tuvieron un papel básico en la creación del Common Law. Al principio, los primeros 50-60 años, todos los tribunales estaban en Westminster, cerca de Londres. Donde se asentó la corte de los reyes normandos en Westminster. Bien. Y ahí había un tribunal, o fueron varios, pero todos estaban allí. De suerte que, en un momento dado, el rey se dio cuenta de que no podía decidir todas las cuestiones de sus súbditos desde Westminster. Y entonces, pues, organizó, esto ya fue en la época de Enrique II, unos cuantos años después de la conquista normanda, organizó una serie de circuitos regionales, regiones, dividió el país en regiones, y a cada uno de esos circuitos mandaba un juez desde Westminster, que iba ahí en su borrequito, supongo que con algún tipo de séquito, que le ayudaría en su misión, y durante un tiempo recorría su circuito e iba impartiendo justicia en nombre del rey, porque la justicia siempre procedía del rey, pero estos jueces itinerantes iban recorriendo su circuito e impartían justicia. Se les presentaban casos, resolvían cuestiones de tierras, de herencias, de contratos, de las cuestiones normales que atiende un juez, en su circuito, y luego volvían a Westminster, eran itinerantes, no tenían base en la región, en su circuito, que tenían asignado, porque de esta forma el rey pensaba, y con razón, que estarían menos sometidos a presiones políticas, a presiones locales de los caciques de turno. Si no vivían allí, pues estarían menos sometidos a eso, serían más imparciales. Y efectivamente, iban, hacían su turno, impartían justicia, y al cabo de un tiempo volvían a Westminster. ¿Y qué hacían cuando volvían? Esto es lo más interesante. Pues se reunían entre ellos y comentaban los casos que habían estado juzgando. Ah, pues en esta zona ha surgido este pleito relacionado con una herencia de unos terrenos. Entonces, comentaban los casos, compartían entre ellos las soluciones que habían alcanzado en determinados casos, y llegaban a un consenso. Ah, pues esta solución es buena, me gusta. Me voy a aplicarla cuando tenga un caso similar. De ahí, esto es el inicio, esto es el origen más primitivo del precedente judicial. Estos jueces van impartiendo justicia en nombre del rey, con las pocas herramientas que tenían. Un par de leyes, algunas costumbres normandas, y también la costumbre local. Y con esos mimbres, muy poquitos, pues van impartiendo justicia en nombre del rey, y al reunirse van poniendo en común esas soluciones, y ese derecho, esas soluciones jurídicas, a los casos que se le plantean, van empezando a ser comunes en todo el reino. De ahí lo de common law. Este es el origen del common law. Soluciones comunes que van impartiendo esos jueces itinerantes que van impartiendo justicia en nombre del rey en cada uno de sus circuitos asignados. Bueno, otra institución muy importante fue el tribunal del jurado. Bueno, ahí nadie se pone muy de acuerdo en cuál es el origen. Hay quien dice que hay determinadas instituciones de la justicia eclesiástica que eran parecidas y tal. Bien, el caso es que los monarcas normandos también ponen, instauran, inician el sistema de juicio conjurado popular, que es hoy en día una de las características definitorias también de los sistemas common law. Y el precedente como técnica de unificación de la doctrina. El precedente, esto que os decía de los jueces que volvían a Westminster, ponían en común sus soluciones, las soluciones, las decisiones, las sentencias, por tanto, que habían dictado en los casos que se les presentaron a juicio, se iban registrando en unos libros que en principio estaban escritos en francés, porque durante 200 años, como eran normandos, pues el idioma oficial de la corte fue el francés, luego se escribieron en inglés. Al principio se llamaron yearbooks y luego law reports. En estos law reports o yearbooks se iban registrando esas soluciones, las más importantes, lógicamente, de los casos más trascendentes, que los jueces itinerantes iban resolviendo. Y también de los tribunales con sede en Westminster. Y poco a poco, pues esas decisiones fueron utilizándose para resolver nuevos casos. Y va, con el tiempo, cuajando esta técnica del precedente judicial, basada en la máxima romana de stare decisis, es decir, lo que ya está decidido no se va a decidir otra vez, que se utiliza como técnica para ir creando derecho. Entended que al principio estos jueces no disponían prácticamente de leyes, no es como ahora, que el Parlamento está legislando cada dos por tres. En aquel momento el rey, con su corte, hacía una ley cada cinco años, o seis, o diez. Y los jueces necesitaban una doctrina, necesitaban un cuerpo de soluciones jurídicas para los casos. Entonces, de esas soluciones prácticas que van dando a cada caso en concreto, y recopilándose en los yearbooks, van saliendo el precedente. Como una técnica y una herramienta de reutilización de esas soluciones para los nuevos casos que se van presentando. Bien, estos son los miembros del Common Law, estas son las ideas fundamentales, y quiero hablaros de alguna cosa más antes de continuar, que también tuvo una gran importancia, que es el concepto de equity, que seguramente lo habéis oído hablar, seguramente lo habéis escuchado, alguien os lo ha mencionado alguna vez. Bueno, pues la equity anglosajona no es lo mismo que nuestra equidad. Cuando un jurista formado en el derecho continental o en el derecho de base romana piensa o le dicen, le hablan de equidad, lo normal es que por nuestra formación nos vayamos a esa idea filosófica, aristotélica, de la equidad como la justicia, como la bondad, como el equilibrio entre las partes. Para un jurista anglosajón esto no es así. La equidad es un concepto institucional. ¿Por qué? Pues porque el Tribunal de la Equidad fue una institución importantísima dentro del Common Law, que surgió en torno al 1474, no está muy claro la fecha de origen, sí que está clara su fecha de fin, pero se piensa que surgió a finales del siglo XV como un tribunal más extendido de la Curia Regis, esa que os he comentado antes. Al principio, los tres tribunales fundamentales, voy a volver un poquito para atrás para que lo veáis, los tres tribunales con sede en Londres que aparecieron en primer lugar fueron el Exchequer, que era un tribunal fiscal. Este fue el primero que surgió, como veis ahí casi la primera ascisión, porque de todos es sabido que a los gobernantes lo primero que les ha importado siempre han sido los impuestos. Esto que nadie nos engañe. Lo de hacer justicia y tal, eso ya va después. Pero primero los impuestos. Vamos a cobrar, vamos a recaudar de la población y luego ya si eso hacemos carreteras y ya si eso pues evitamos que la gente se mate. Pero lo primero es... De hecho, el fiscal, la palabra fiscal en España y en español surge de la fiscalidad, del que cobraba los tributos para el rey. Bien, bueno, este fue el primer tribunal que surge, el Exchequer, luego el Tribunal del Common Pleas, Court of Common Pleas, que era un tribunal dedicado a asuntos civiles, sobre todo contratos, temas de contratos, y el King's Bench, que era el Tribunal del Rey, o el Banco del Rey, que era un tribunal destinado a asuntos penales. Entonces, durante bastantes años, bastantes siglos incluso, estos tres tribunales eran los únicos que existían, más la labor de los jueces itinerantes. Llegó un momento en que estos tribunales funcionaban de una manera muy rígida y solamente aceptaban determinados casos que estaban previstos ya en las formas de acción, en lo que llamaban los REITs. Si había un REIT específico para poder solucionar tu problema, podías ir ahí con el papelito del REIT y pedías que solucionaran tu problema. Si tu problema no estaba escrito, no estaba preformulado en esa fórmula básica del REIT, no había nada que hacer. Olvídate, porque no podías ir a los tribunales, no te iban a hacer ni caso. Entonces, había algunos ciudadanos que apelaban a la conciencia del rey. Bueno, pero el rey, como es la fuente suprema de justicia, tiene que ayudarme a resolver este problema. Y entonces pedían audiencia al rey, y claro, el rey tenía que conceder una audiencia una vez al mes o cuando fuera, a sus vasallos para ver qué problemas tenían. Y entonces, cuando se dio cuenta que había muchos problemas que no eran capaces, que no se resolvían por los tribunales ordinarios, los tribunales de los Common Law Courts, que son estos tres, pues vio que había muchos y le dijo al canciller, mira, el canciller, los chancelors, ocúpate tú de esto. Y entonces le dio un tribunal para él, específico para atender, esto es un poco una explicación a grosso modo, pero es para que me entendáis, ¿de acuerdo? Le asignó un tribunal específico, que fue el tribunal de la cancillería, the court of chancery, para que decidiera sobre esos casos que no tenían fácil asiento o acomodo en los tribunales ordinarios, para que decidiera según su criterio, según su conciencia. El canciller normalmente era un clérigo, era un religioso, que era un asesor espiritual y político también del rey, y entonces decidía según su conciencia. Y decidía en equidad, por eso, sin estar sometido a las reglas y a los reeds de los tribunales ordinarios. Por eso, the court of chancery, que en principio era el tribunal de la cancillería, porque lo llevaba el Lord Canciller, pues terminó siendo conocido como the equity court, el tribunal de la equidad. Y este tribunal, lo más importante de él es que funcionó en paralelo, como una jurisdicción paralela a la de los tribunales ordinarios durante 400 años. Funcionó en Inglaterra como una jurisdicción independiente, iba a su rollo. No estaba sometido a las reglas procesales ni procedimentales, ni a los códigos, ni al precedente de los tribunales ordinarios, sino que él creaba sus propias reglas basadas en la equidad y basadas también en otras cuestiones, que sería muy largo de analizar, y una serie de máximas y demás. Y entonces, pues, a lo largo de 400 años de historia, elaboró soluciones jurídicas diferentes a las que elaboraban los tribunales ordinarios, algunas de ellas muy innovadoras, más flexibles que las de los tribunales ordinarios, y más interesantes para los súbditos, que tenían determinados problemas. El equity court no se ocupaba de asuntos penales, Eso sí, esta corte, este tribunal de la cancillería, solo tenía jurisdicción sobre asuntos civiles. Pero bueno, en esos 400 años elaboró un montón de doctrina jurídica que luego, en 1873, cuando ese tribunal se suspendió, mejor dicho, se integró en como una sala más del High Court of Justice, pues todas esas soluciones de equidad fueron absorbidas por los tribunales ordinarios y empezaron a ser aplicadas también por los tribunales ordinarios. Así que, podemos decir que el case law, la jurisprudencia anglosajona, tiene dos fuentes. Una es el common law en minúscula, esas decisiones de los tribunales ordinarios de las que os he hablado ahora, y otra es la equity, otras son las decisiones del tribunal de la equidad. Al final se suspendió este tribunal porque con el tiempo terminó siendo muy rígido sus decisiones no eran tampoco, eran demasiado liberales, libres, sin estar sometidas a muchas reglas, los procedimientos duraban años, a veces generaciones, y se demostró que no era eficiente. Entonces, se suspendió y se integró en la jurisdicción ordinaria. Bueno, como os decía, para que lo entendáis, espero que ahora sea más fácil, un poquito más fácil entender esto, que es una de las preguntas clásicas que nos hacen siempre nuestros alumnos en nuestros cursos. ¿Las fuentes del derecho en el common law, ¿cuáles son? Bueno, pues hay dos. El statute law, que es el derecho legislado, el derecho que hacen las cámaras legislativas, en su época el rey y hoy en día los parlamentos, las leyes, lo que conocemos como leyes y normas, y el case law, el case law que es la jurisprudencia vinculante que tiene dos fuentes, common law y equity. ¿De acuerdo? El case law está formado por las decisiones de los common law courts más las decisiones del tribunal de la equidad, que durante 400 años fueron independientes. ¿Vale? Bueno, si no tenéis alguna dudilla o no os ha quedado claro, pues luego hacéis una ronda de preguntas. Veo aquí en Facebook a gente muy querida y muy conocida y aprovecho para saludarles. Tony, por ejemplo, y algunos más que acabo de ver. ¿Seguimos? ¿Sí? ¿Todo bien? Venga. Ah, sí. Os quería mencionar a mi amigo Sir William Blackstone, que es una pieza clave, un milestone del common law que hay que conocer. Y es interesante porque Sir William Blackstone, digamos que hizo un compendio, el primer compendio de common law que existe fueron sus Commentaries on the Laws of England, sus comentarios a las leyes de Inglaterra, que son la recopilación de las clases que él daba en Oxford. William Blackstone fue un abogado mediocre, con muy poca suerte. Empezó como abogado, se formó en las posadas, en las Inns of Court, donde los futuros juristas estudiaban, pero no triunfó en la abogacía. Y entonces, bueno, pues alguien le propuso, debería tener algún conocido, él trabajaba también en los archivos de la Universidad de Oxford, y alguien le propuso, oye, ¿por qué no das clases aquí en Oxford sobre el derecho inglés, sobre el common law? Y te preguntarás, ¿esto no se hacía antes de Blackstone? No. Lo curioso de las universidades, durante 500 o 400 años, en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, cuando alguien iba a estudiar leyes, le enseñaban derecho romano. Esto que tienen las universidades, que están siempre en la última, pues así era, ¿no? Se estudiaba derecho romano en las universidades inglesas. ¿Por qué? Bueno, pues porque era el derecho que alguien culto debía saber. No tenía ninguna aplicación en Inglaterra. ¿Qué más da? Eso da igual, ¿no? Si al final alguien va a la universidad para saber, para ser culto. Hasta que alguien se dio cuenta y dijo, hombre, Blackstone, William, ¿por qué no vienes aquí y les enseñas common law, que es el derecho que realmente se aplica en Inglaterra? Y claro, tuvo un éxito tremendo. Cuando una universidad empieza a enseñar algo práctico, pues tiene un éxito arrollador. Sus clases tuvieron una acogida espectacular, muchísimo éxito. Entonces se convirtió en un pedagogo, en un profesor muy reputado y muy conocido. El primero que empezó a enseñar common law fuera de las Inns of Court, de las posadas estas donde tradicionalmente se enseñaba y se formaba a los abogados en Inglaterra. Y fruto de esas clases escribió The Commentaries on the Laws of England, que, como veis, la fecha de publicación es previa a la independencia americana. Estos libros se publicaron también en Filadelfia muy poquitos años después, en 1771-72, y también tuvieron un éxito arrollador. Thomas Jefferson y muchos de los padres de la patria estadounidense, los que eran juristas de formación, los devoraban porque fue el primer compendio, el primer manual general sobre como lo que existía. Entonces, bueno, pues tuvo un éxito arrollador, de crítica del público, como se suele decir. Es importante conocer a Blackstone. Bueno, y tenemos la segunda parte. Voy a dejaros, si queréis, un pequeño espacio para preguntas y así yo puedo beber agua, si no os importa. tenéis el chat a vuestra disposición y antes de continuar a la siguiente parte, pues abro el chat y por favor, escribidme ahí lo que queráis o podéis mandarme también por Facebook. Intentaré mirar también la pantalla de Facebook si hay alguna pregunta y igualmente la de YouTube para estar atento a lo que queráis. Si está todo claro, pues sigo. Esto de hablar uno solo, pues tiene sus cosas. Bueno, alguien nos dice que le está sirviendo para repasar sus cosas de la universidad. Vale. Ah, claro, la pregunta, ¿cómo traducir como lo? Vale. Bueno, pues, gran pregunta que no la he contestado, por cierto, disculpadme. Os he comentado que el common law sirve para esas tres cosas, para aludir a esos tres conceptos. Entonces, según según donde tengas que traducir, yo casi nunca lo traduzco. Casi siempre lo dejo en original, en inglés. Y si el contexto es general, en el que se está hablando de una de las familias del derecho, pues pongo la familia del derecho del common law o la tradición jurídica common law o algo así. ¿De acuerdo? Si el contexto exige que una pequeña explicación, porque se está hablando de las decisiones de los tribunales ordinarios, pues pongo las decisiones de los tribunales ordinarios ingleses, entre paréntesis, como law courts. En fin. Esto tendrás que también ajustarlo al contexto, nuestro querido contexto del que siempre hablamos los traductores, ¿verdad? Pues hay que adaptarlo al contexto, pero mi recomendación general es no traducirlo. Lo normal es que el público destinatario de tu traducción casi siempre será alguien que al menos alguna idea tiene de common law. Por lo tanto, pues casi es mejor dejarlo así. Vale. Preguntan por aquí ¿Qué significa el case law, la vinculación? ¿Qué significa en el case law la vinculación entre common law y equity? Bueno, pues que en el case law, que es la jurisprudencia, esta sería una forma un poquito, bueno, un poquito generosa de traducirlo porque no es exactamente igual a nuestra jurisprudencia, pero el case law sería jurisprudencia vinculante de tribunales que está formada por decisiones de los common law courts, o sea, common law en el sentido más estricto de la palabra que expliqué al principio, decisiones de los tribunales ordinarios que crean derecho más las decisiones del tribunal de la cancillería que también creó derecho en las decisiones que se dictaban en el tribunal de la equidad. Entonces, esas dos fuentes, las decisiones de los tribunales ordinarios como law courts más las del tribunal de la equidad forman todo un acervo enorme, un conjunto de soluciones jurídicas a casos concretos que se llama case law, que llamamos case law. Me importa también, voy a hacer un pequeño inciso en este momento porque me importa también que entendáis de qué forma el common law es diferente al derecho de base romana y esto que acabo de comentar es una clave. El derecho anglosajón, el common law se forma de esta manera como habéis visto con las decisiones de los tribunales ordinarios con sede en Westminster más las decisiones que iban dando a los casos los jueces itinerantes y que luego ponían en común y que quedaban reflejadas en los law reports. Es decir, que es un derecho que parte del caso concreto parte de un caso, parte del hecho, del fact y de ahí extrapola una decisión general, extrapola y crea una teoría. El derecho de base romana, el derecho que conocemos en Europa y en Latinoamérica hizo justo lo contrario. En Europa se descubrió el digesto en el siglo XII, Irnerio y los glosadores de Bolonia descubrieron el digesto que era una compilación de Justiniano del derecho romano clásico gracias a Justiniano, este emperador del Imperio de Oriente puso ahí un montón de gente a trabajar durante unos cuantos años una comisión de juristas que recopilaron el derecho romano clásico y lo escribieron ahí en varios volúmenes. Uno de esos volúmenes era el digesto que estuvo perdido en la biblioteca de algún monasterio europeo durante cientos de años, durante centenares de años y en el siglo XII Irnerio u otra persona lo descubren y encuentran que aquello es una maravilla el digesto es una compilación de toda la teoría jurídica del derecho romano clásico ¿y qué hacen? pues como era la época de formación de los estados europeos la formación de los estados europeos que necesitaban también crear su propio derecho utilizan esas teorías del derecho romano clásico para aplicarlas de la teoría hacia la práctica hacia los casos prácticos para crear leyes concretas para resolver casos o sea que nuestro razonamiento jurídico y desde entonces ha sido siempre así ahora creamos leyes en Europa que los jueces tienen que aplicar mientras que en el common law el origen ha sido al contrario se solucionan problemas en la práctica esos problemas se extrapolan teorías generales que luego se reutilizan mediante la técnica del precedente para resolver casos similares por eso no es raro decir que un jurista anglosajón piensa de una manera muy diferente a como pensamos nosotros bueno voy a intentar seguir resolviendo preguntas que intento ver por aquí vale a luisa de la uco hola luisa encantado de saludarte que bueno que estés por aquí como traduces equity en los contratos vale pues otra otra cosa claro el concepto institucional de equity no es traducible porque no es nuestra equidad no es esa idea aristotélica y filosófica de equidad que nosotros tenemos la equity anglosajona es un concepto institucional entonces si se puede traducir de una manera que se entienda cuando sobre todo cuando va formando una expresión equity of redemption o alguna otra equity alguna otra solución de equidad pues se traduce y luego se deja entre paréntesis en inglés y si no yo lo suelo poner con equidad en mayúscula para que extranjerizarlo de alguna forma y que el lector esté viendo que no es nuestra equidad nuestra bondad nuestra justicia nuestra igualdad pero es complicado de traducirse es bastante complicado yo siempre digo que cuando traducimos del common law a español o de inglés a español en la materia jurídica traducimos estamos tratando de comparar peras con manzanas y la dificultad de comparar peras con manzanas pues es esta mi amigo Pablo que es traductor médico yo siempre me río de él y digo esto lo tienes chupado porque traducir el médico esto está chupado un pulmón es un pulmón en Estados Unidos en Japón y en España solo tienes que encontrar la palabra pero nosotros no traducimos cosas realidades jurídicas diferentes realidades sociales diferentes bueno y el statute law alguien pregunta por aquí es la ley es lo que nosotros conocemos por ley escrita emanada o aprobada en un parlamento en una cámara legislativa ¿cómo podemos traducir el derecho civil romano? bueno no sé exactamente cuál es la pregunta pero sí que es verdad que los anglosajones a nuestro sistema jurídico lo llaman civil law nosotros no lo llamamos civil law lo llamamos derecho de base romano-germánica bueno estas cosas que tienen los académicos que lo han llamado así aunque es romano al 99% un poco germánico pero bueno lo llamamos derecho romano-germánico y ellos a nosotros nos llaman civil law derecho civil pero a mí no me gusta esa expresión porque nosotros tenemos otro concepto al cual denominamos derecho civil y para nosotros el derecho civil es una rama del derecho es solo una rama es una parte del derecho privado muy importante que se ocupa de asuntos como familia patria potestad custodia de hijos matrimonio herencia contratos privados y ese tipo de cosas el cómo lo ha influenciado muchos otros países no mencionados en el mapa sí y de hecho cada vez tiene más influencia me preguntan si ha tenido gran influencia la ha tenido porque aunque son sistemas diferentes y que han tenido un origen distinto pues nunca han estado totalmente aislados siempre ha habido una influencia y concretamente el derecho de contratos actual anglosajón tiene una influencia gigantesca enorme en todo el mundo bueno huelga decir que Estados Unidos es la primera potencia económica y jurídica del mundo y uno de los servicios que más vende son servicios jurídicos y financieros al resto del mundo vale me preguntan por el case law me dicen que es una jurisprudencia de carácter vinculante teniendo en cuenta que no toda la jurisprudencia tiene fuerza vinculante eso es verdad luego lo explicaré un poquito más en detalle solamente forma parte del case law la jurisprudencia de los tribunales superiores luego lo explicaré vale alguna preguntita más estoy leyendo por aquí de dónde sale la jurisprudencia en la rama iberoamericana de la tradición jurídica románico romano canónica bueno la jurisprudencia en cada país sale de los tribunales de esos países por lo tanto son los tribunales de cada país los que la crean y cuál es la razón por la que los anglosajones llaman civil law a nuestro derecho pues no tengo ni idea la verdad que no tengo la más remota idea porque nos llaman a nosotros civil law cuando el derecho civil es una parte no es todo nuestro derecho no lo sé alguien comenta por aquí me ha tocado escuchar abogados que dicen I have to look over the qualities of the case no sé lo que es eso lo siento pero no sé a qué se refiere menciona aquí en facebook nos preguntan que el equity court duró 400 años y el case law se toma del common law y la equity perdonadme pero es que lo veo fatal en el facebook lo siento pero bueno trataré de responder a vuestras preguntas después vamos a ir a la segunda parte ya si no os importa comenzamos volvemos a esto retomamos y luego hacemos otro espacio para preguntas al final y voy a tratar de explicar ahora algunas cosas lo que pueda del sistema jurídico y político vigente en la actualidad en el Reino Unido ¿cómo vamos de hora? bueno en el Reino Unido hay cuatro instituciones básicas la monarquía el parlamento que sería el poder legislativo la judicatura y el ejecutivo ¿sí? esas cuatro normalmente en todos los países actuales desarrollados democracias occidentales hablamos de los tres poderes ¿no? el poder legislativo el poder ejecutivo y el poder judicial aquí en Inglaterra hay que meter a la monarquía sí o sí porque es uno de los grandes poderes del Estado aunque sea solo de forma nominal la monarquía fue el origen de todo como habéis visto fueron los monarcas normandos los que crearon con sus decisiones pues hicieron que surgiera el común law fueron los monarcas los que tenían todo el poder todo absolutamente todo el poder en sus manos y fueron los monarcas los que fueron soltándolo poco a poco y creando tribunales parlamento diferentes cámaras y demás es decir todo viene de la monarquía y hoy en día pues la reina de Inglaterra esta señora tan discreta que veis aquí en la imagen con ese vestido verde de fosforito pues sigue teniendo nominalmente al menos unos cuantos poderes bueno sigue siendo la jefa del Estado sigue siendo la jefa de la Commonwealth también es la jefa de la reina de Inglaterra porque ya sabéis claro Inglaterra tiene su propia iglesia nacional es fantástico y también es la comandante en jefe de las fuerzas armadas y mantiene una cosa que se llama Royal Prerogative que es un residuo es un hoy en día solo un residuo de los poderes que en su día omnímodos tuvo la monarquía inglesa bueno la Royal Prerogative son una serie de facultades que mantiene la corona para nombrar al primer ministro para abrir y cerrar las sesiones del parlamento para firmar tratados internacionales y para muchas otras cosas más esas decisiones o esas prerrogativas real pues hoy en día a veces la ejerce directamente la reina y otras veces la ejerce el ejecutivo por delegación de la reina no me voy a extender demasiado en esto porque sería muy largo bien entramos con los tres poderes del Estado el ejecutivo ¿no? the executive bueno pues aquí tenemos a nuestro amigo Boris Johnson que esperamos que esté bien que parece que estaba en urgencias en la UCI con el coronavirus y esperamos y deseamos que esté ya recuperado él no obstante creo que dijo que era partidario de que todos nos contagiáramos ¿no? y así nos inmunizáramos bueno a veces hay que tener cuidado con lo que se desea porque se puede cumplir pero en cualquier caso le deseamos una pronta recuperación el primer ministro es la cabeza del ejecutivo el ejecutivo es como sabéis pues aquel poder del Estado que se encarga de bueno pues no de dictar leyes sino de hacerlas cumplir y de poner en marcha proyectos de reformas y proyectos de desarrollo del país el ejecutivo está formado por el primer ministro obviamente que es the prime minister y por varios ministros que forman el gabinete el ejecutivo también está formado por un montón de ministros más que no forman parte del gabinete porque el gabinete presidencial sería una parte más reducida de los ministros en el caso de Boris Johnson yo no lo he visto pero cuando estaba Teresa May un día me molesté en mirar la página del gobierno y había 104 ministros ahora os explicaré un poquito más entonces hay muchos ministros pero los que forman el gabinete que es el núcleo duro del gobierno digamos así pues esos son unos 20-24 y se reúnen en lo que se llama the cabinet el gabinete presidencial o el gabinete del ejecutivo se reúnen en el 10 de Downing Street donde vive el primer ministro y son los que toman las decisiones esos 20-24 ministros que forman el gabinete son los representantes los cabezas de los departamentos más importantes justicia defensa asuntos exteriores educación sanidad todas estas cosas no hacienda tesoro bueno el primer ministro también es el jefe de la hacienda estos también ellos lo llevan muy a rajatabla lo de que la hacienda siempre tiene que estar en manos del más poderoso y bueno pues el ejecutivo hoy en día ejerce como os decía también todos los poderes que le otorga el parlamento y algunos poderes en nombre de la reina por esa prerrogativa real bueno los miembros del ejecutivo esto si es importante comentarlo tienen que ser también parlamentarios MPs Members of Parliament esto está así pensado porque hay un principio y una máxima que es la de accountability es decir todos los miembros del gobierno tienen que poder responder de sus acciones ante el parlamento y para poder responder ante el parlamento tienen que ser Members of Parliament para que puedan ir allí para que el parlamento les pueda llamar cuando el parlamento lo considere oiga usted el de defensa venga aquí que nos va a usted explicar qué es lo que ha pasado en este asunto le llaman el ministro de defensa que también es Member of Parliament tiene que ir allí y rendir cuentas de lo que ha ocurrido en una determinada situación bueno y luego comentaros también que las decisiones del gabinete se toman por consenso los miembros esos 20-24 ministros más importantes que forman el gabinete presidencial se reúnen en el 10 de Downing Street ahí desayunando y comentan los asuntos y pueden discrepar ahí en privado pueden discrepar lo que quieran decir que no están de acuerdo con lo que se esté debatiendo allí pero una vez que se adopta una decisión tienen se adopta por consenso y todos responden de forma solidaria con una especie de responsabilidad solidaria como la del derecho societario pues responden de esa decisión y por tanto pues tienen que asumirla como propia y luego de cara a la prensa defenderla aunque la hayan criticado en privado y si no son capaces de mantener esa coherencia y de defenderla en público pues tienen que renunciar a su cargo esta es una de las obligaciones que tienen los ministros bueno comentaros también que una curiosidad lingüística que a los traductores nos gustan estas cosas que este minister británico no es directamente equivalente al ministro al menos en España y en otros países que yo conozco porque en España y en otros países los ministros son esos miembros del gabinete son la cabeza únicamente la cabeza de los departamentos más importantes y en España pues habrá 20 o 20 y tantos hay 104 ellos llaman minister a muchos cargos que nosotros aquí denominaríamos director general secretario de estado y otras cosas así o sea que también hay que tener ahí cierto cuidado en cómo traducirlo en cada caso muy bien vamos con el poder legislativo de legislature el poder legislativo es el principal poder de Inglaterra hoy en día hay un principio constitucional los ingleses tienen constitución como ya explicaré algún otro día porque sería muy largo de contar aquí y uno de los principios básicos de la constitución junto con the rule of law el imperio de la ley pues es parliamentary sovereignty es la soberanía parlamentaria o parliamentary supremacy la supremacía del parlamento hoy en día no es nada exagerado decir que en el reino unido el parlamento es la institución política principal la primera y la que tiene más poder fue la primera también en desgajarse de la curia regis la cámara de los lores fue una de las primeras instituciones que se creó este parlamento de notables para debatir cuestiones del reino y poco a poco ha ido adquiriendo pues cada vez más poder y también en función del principio de democracia parlamentaria porque Inglaterra el reino unido es una democracia parlamentaria pues tiene sentido que el parlamento que es una institución elegida por los ciudadanos sea la que más poder tenga más que la reina que no la ha elegido nadie o que los jueces que tampoco los ha elegido nadie entonces bueno es la institución que más poder tiene incluso mucho más poder que en otros países de la Europa continental pero mucho más y el parlamento está dividido en dos cámaras es una institución bicameral el conjunto se llama parlamento y el parlamento tiene dos cámaras the house of commons y the house of lores la cámara de los comunes the house of commons es donde se reúnen los miembros of parliament que han sido votados que han sido elegidos por los ciudadanos en las elecciones hay creo recordar que 650 parlamentarios una cosa así no caben todos ahí en esta foto que veis aquí la clásica foto de los asientos verdes casi siempre están vacías la mayoría pero cuando se reúnen todos en el momento de la apertura del parlamento en el cierre no caben tienen que estar por ahí de pie muchos de ellos porque son tantos que no caben y bueno se les llama members of parliament o MPs y son históricamente eran los comunes porque no eran no eran personas que pertenecieran a los altos estratos de la sociedad no eran nobles sino que eran gente del común y siguen manteniendo esa denominación de los comunes hoy en día no son tan comunes porque son gente bastante bueno algunos de ellos pues bastante adinerada pero otros no esta es la cámara baja lo que también llamamos cámara baja la cámara de los comunes y es la que normalmente tiene la iniciativa parlamentaria la iniciativa legislativa ¿vale? es donde se comienzan a debatir las leyes y bueno y se empiezan a a tramitar los proyectos de ley que se presentan ¿no? y la cámara alta de House of Lords es una cámara de revisión algunos la llaman the voice of reason la voz de la razón así en este lenguaje poético que tanto les gusta a los ingleses ¿no? the voice of reason la cámara alta es una cámara una segunda cámara una cámara de revisión que bueno hay en un mecanismo un tanto complejo que tienen de primera lectura segunda lectura tal pues va revisando los proyectos de ley que se debaten y aprueban en la cámara baja de los comunes y luego lo devuelve con correcciones y demás lo interesante de la cámara de los lores es que está formada por unas 800 personas de las cuales la mayoría unas 600 no han sido elegidas por nadie no es una cámara democrática para nada tan solo 200 son elegidas y 600 son nombradas o designadas appointed bueno hay un comité esto se hacía antes a dedo por la reina y demás pero ya desde hace unos cuantos años pues hay un comité que nombra los lores para tratar de hacerlo de una manera un poco coherente un poco sometida a ciertas reglas pero es curioso como bueno pues hay muchos lores que son que tienen su cargo de por vidas los life peers estos life los lores que se denominan life peers son lores que tienen el cargo vitalicio hasta que se mueran hay otros unos 90 que tienen un cargo hereditario son hereditary peers que lo pueden heredar cuando ellos fallecen sus sucesores y pueden seguir siendo lores le heredan el título y además se le dan la facultad de poder ir a la cámara de los lores ahí a debatir y luego también hay 25 miembros de la inglesa anglicana entre la cámara de los lores obispos y arzobispos de la inglesa anglicana porque la cámara de los lores eran bueno los señores temporales y espirituales eran lord temporal and lord spiritual del reino entonces eran quienes se reunían allí hoy en día todavía hay 25 miembros de la inglesa anglicana que tienen su asiento en la cámara y van allí deciden y votan con todos los demás a los lores varones se los denomina lord y a las mujeres se los denomina baronís esto es esta es una cámara muy tradicional y muy machista pero que en los últimos años gracias a dios pues ha ido incorporando afortunadamente también a mujeres y tienen el título de baronís ¿de acuerdo? se podrían hablar durante horas o días sobre la cámara de los lores es un asunto apasionante pero lo vamos a dejar aquí ¿de acuerdo? porque si no no vemos nada más bueno os he querido poner aquí la foto de Westminster seguro que muchos de vosotros habéis estado ahí del parlamento de Westminster ahí es donde están las dos cámaras la de los comunes y la de los lores ahí se reúnen pero lo más interesante de esto bueno es que si conocéis Westminster pues en una zona de 500 metros cuadrados tenemos al parlamento donde está la sede del poder legislativo tenemos Downing Street que está un poquito más aquí a la derecha por aquí detrás es una calle pequeñísima que está cerrada no puedes pasar hay una valla ahí están ahí los policías pero es una calle pequeñita aquí entre casas que está a 200-300 metros Downing Street donde está la sede del poder ejecutivo tenemos el Tribunal Supremo en una plaza que está justo delante del parlamento ahora que se instauró en 2009 esto es de reciente creación el Tribunal Supremo del Reino Unido está ahí también en Westminster y luego claro tenemos la abadía la abadía de Westminster que es la sede del poder espiritual de la iglesia de Inglaterra entonces en esa zona que además fue donde se asentó la corte normanda cuando llegó a Inglaterra hace 900 años en esa misma zona y en esos 500 metros cuadrados reside desde hace 900 años todo el poder de Inglaterra el poder temporal y el poder espiritual esto para que luego digan que los ingleses no son apegados a sus tradiciones son gente muy apegada a sus tradiciones y además las conservan a gala y esta es una prueba más de cómo sus tradiciones siguen vigentes durante 900 años en el mismo sitio ha estado la sede del poder político en Inglaterra y sigue estando bueno ahí está en la Torre Victoria esa grandota que está ahí pues simplemente os la marco esa la que está con la bandera esa es la Torre Victoria ahí hay un archivo de leyes toda la legislación que os lo voy a enseñar creo que tengo una foto aquí bueno estos son el archivo que está en la Torre Victoria del Parlamento de las leyes la legislación de los últimos 400 años que se ha dictado y se ha aprobado leyes no case law estamos hablando ahora de leyes de statue law vale leyes dictadas por el Parlamento y por los reyes y por la corona y están conservadas en esos pergaminos de vitela hechos con piel de cordero porque según ellos se conservará mucho mejor y ellos quieren que estas leyes duren durante mil años y si las imprimen en papel nadie te garantiza que un papel vaya a durar mil años pero la vitela el papel la piel de cordero si va a durar mil años o si se ha demostrado que puede durarlo y por lo tanto siguen imprimiendo una copia en vitela de todas las leyes que nacen nuevas cada ley nueva que surge del Parlamento se copia en una vitela supongo que ya no será un procedimiento manual no habrá nadie escribiendo sino que será algún procedimiento mecánico que no sé cómo es y se guarda una copia en este archivo bueno una de las curiosidades más del sistema británico que para que veáis pues eso lo pegados que están en su tradición también tienen las leyes en formato electrónico en su página web pero una copia queda aquí para la posteridad porque oye nunca se sabe no lo puede pasar bien y un apunte de estos que nos gustan a los lingüistas y me estoy enrollando mucho perdonadme pero es que el tema me gusta como veis y me estoy enrollando demasiado entonces disculpadme voy a ir tratando de ser más conciso un apunte lingüístico de legislatura es un falso amigo no debemos traducirlo por legislatura sino por poder legislativo ya que legislatura en español es lo que denominamos al periodo que va desde que el gobierno y el parlamento están en activo desde unas elecciones hay nuevas elecciones el parlamento se forma entra en activo se pone a trabajar y hasta que se disuelve antes justo antes de las siguientes elecciones eso es una legislatura pero no traduzcas legislatura por legislatura porque no es lo mismo legislatura es el poder legislativo es el poder es uno de los tres poderes del estado que es el encargado de dictar leyes ¿sí? venga vamos con the judiciary la judicatura o el poder judicial esto si se puede decir como judicatura porque de hecho lo decimos así también o poder judicial bueno aquí tenéis a los miembros del tribunal supremo tan elegantes y guapos delante de la sede del tribunal supremo que por cierto se puede visitar los jueves no recuerdo mal está abierto al público si vais a Westminster un día y queréis visitarlo es una visita muy interesante el tribunal supremo está también ahí la sede del privy council que es fascinante es un asunto es el tribunal supremo de la commonwealth está allí lo podéis ver yo fui allí me hice una foto y es súper chulo bueno este es el tribunal supremo es la cabeza del sistema judicial inglés y el sistema está dividido básicamente en dos niveles los inferior courts o tribunales inferiores y superior courts tribunales superiores los tribunales superiores son los que crean precedente las decisiones de los tribunales superiores son las que crean precedente y por tanto se convierten en case law no las de los tribunales inferiores ¿de acuerdo? bien durante un montón de años el sistema judicial británico más o menos de unos 600 fue como veis aquí en estos dos puntos el sistema judicial británico estaba formado por los tres tribunales de Westminster el Exchequer el Court of Common Pleas y el King's Bench los jueces dinerantes hubo un momento que dejaron de trabajar y el tribunal de la equidad el Equity Court pero en 1873 y también en el 75 hubo dos leyes de la Judicatura que cambiaron completamente este sistema y lo reorganizaron mejor y este fue este no es el sistema actual pero os lo quiero enseñar un momentito porque es como más claro que el actual que es súper enrevesado bueno a partir de 1873 y hasta el año 2005 pues estuvo vigente este sistema de tribunales en Inglaterra y Gales estos que veis ahí abajo en rosa ahora os los contaré los que estáis en YouTube estos que veis en la parte de abajo son los tribunales inferiores que están formados por los Magistrate Court el Crown Court los County Courts y los Tribunals esos son los tribunales inferiores cuyas decisiones no crean precedente los Magistrate Courts son una especie de tribunales penales de delitos leves lo que llamábamos antes faltas en España y ahora son delitos leves que enjuician en primera instancia delitos de conducción con embriaguez tráfico de drogas bueno robo de vehículos cosas así de poca monta por decirlo así el Crown Court es un tribunal penal ya de rango superior pero todavía metido dentro de los tribunales inferiores y los County Courts son tribunales de condado especializados en asuntos civiles también de primera instancia y pertenecientes a nivel inferior y luego están estos tribunales que son tribunales administrativos que además no tienen juez es un funcionario del estado es una cosa muy extraña pero que sirven para decidir cuestiones de extranjería de pasaportes de temas laborales también algunas cuestiones una especie de tribunales administrativos y luego tenemos los tribunales superiores que están formados por el High Court el High Court es un solo tribunal que tiene varias salas o divisiones la Queen's Bench Division la Family Division y la Chancery Division esa Chancery Division era el antiguo tribunal de la Cancillería de la Cancillería perdón que en esta cosa inglesa de nunca hacer tabula rasa con todo nunca abolir algo sino conservar lo bueno y cambiarlo pues en vez de cargarse el tribunal de la Cancillería aunque no funcionaba bien ya en sus últimos años dijeron bueno vamos a meterlo aquí como una sala del High Court y que se ajuste a las reglas de los tribunales ordinarios pues esa sala es lo que antes era el Court of Chancery y son salas o divisiones de un único tribunal que se llama el High Court of Justice que es un tribunal especializado en diferentes materias cada sala está especializada en diferentes materias y luego está el Court of Appeal que es un tribunal de apelación aquí es toda la primera instancia segunda instancia tal esto no funciona así en Inglaterra esto es mucho más complicado y hay a veces hasta cuatro instancias según las cosas a veces hay solo una hay otros procedimientos que entran directamente al High Court con lo que se llama el leapfrog con el salto de rana bueno esto es muy complicado aquí no podemos hablar de una primera instancia una segunda y luego el tribunal supremo como en Estados Unidos o como en la Europa continental esto es mucho más complicado aún así este mapa era realmente un poco más sencillo y he querido empezar por aquí y durante muchos años The House of Lords estuvo en la cúspide también del poder judicial como una especie de tribunal supremo última instancia de revisión judicial The House of Lords concretamente la Cámara de los Lords durante muchos años hasta el 2005 tenía un grupo de lores que se llamaban The Law Lords los lores del derecho o de la ley que eran los que se especializaban en resolver los asuntos que llegaban a The House of Lords y funcionaba como tribunal supremo ¿qué ocurría? ¿qué ocurrió? pues que esto de que la Cámara de los Lords fuera al mismo tiempo órgano legislativo como Cámara Alta del Poder Legislativo o Cámara de Revisión y al mismo tiempo también órgano judicial como tribunal supremo era una especie de mezcla de poderes el judicial y el legislativo que no encajaba mucho con esto de la separación de poderes uno de los principios básicos de la democracia actual es la separación de poderes los poderes estén separados para que no haya confabulación y no haya un excesivo aglutinamiento de poder en un solo órgano claro esto no estaba muy claro y entonces ya en 2005 se decidió separarlo bueno siempre ellos habían hecho gala también decir bueno sí aquí tenemos una separación de poderes pero ellos la llamaban soft separation of powers una separación de poderes suave bueno nosotros tenemos nuestra separación pero es suave y bromeaban con esto hasta que ya la broma pues no pudo continuar más y entonces se decidió crear un tribunal supremo y la Cámara de los Lores hoy en día ya no es tribunal supremo no es última instancia de revisión judicial solamente se dedica a funciones legislativas bien este es el esquema actual que es mucho más complicado con un montón de flechas pero bueno si habéis entendido un poco del otro pues quizás sea más fácil aquí tenemos en la parte de abajo los tribunales inferiores los tribunales cuyas decisiones no crean jurisprudencia no crean case law los magistrate courts los tribunales de magistrados aunque hay que tener cuidado con lo de traducir magistrado el crown court es un tribunal penal de un rango un poquito superior a los magistrates y donde revisan decisiones de los magistrates los county courts y los family courts unos tribunales nuevos de reciente creación en 2014 para cuestiones de familia que antes especializados en casos de familia que antes llevaban los county courts y luego pues sigue en la parte de arriba el high court of justice the court of appeal y the UK supreme court el tribunal supremo del Reino Unido que es el que sustituyó a partir del 2006 o 2005 a la Cámara de los Lores y luego siguen los tribunales estos a un lado ¿vale? Bueno y he llegado al final ya que me he pasado más que de lo que yo esperaba de la hora solamente deciros que si queréis bueno voy a dejar un turno de preguntas como no pero si alguien quiere profundizar un poco más en esto pues oye no podía por menos que recomendar recomendaros nuestro libro que ahí está de la editorial Aranzay que vais a encontrar todo esto que os he contado y mucho más y lo que os contaré el próximo día de los Estados Unidos pues mucho más ampliado lo tenéis ahí si a alguien le apetece comprarlo pues fenomenal no lo vendemos nosotros lo vende la editorial nosotros solo lo hemos escrito pero lo vende la editorial que tiene el monopolio pero desde esa dirección podéis acceder a esa podéis acceder a la página donde os pondremos en contacto con la editorial y ya está y cedo ya abro el turno para preguntas porque supongo que ya querréis iros a cenar pero bueno voy a contestar a todas las preguntas que queráis ¿de acuerdo? así que abrimos el chat otra vez y respondo a vuestras preguntas y mientras llevo un poquito de agua espero que os haya servido un poco espero que os haya ilustrado y os haya servido al menos para tener una primera aproximación al derecho anglosajón a qué es el common law y por qué es tan peculiar y cómo se plasma eso en Inglaterra el próximo día hablaremos de los Estados Unidos no os preocupéis preguntas ¿hay alguien que quiera preguntar algo? si quiere hacerlo es el momento claro surge lo de cómo sería mejor traducir magistrate bueno pues los magistrate son jueces legos son voluntarios son personas como tú o como yo que un buen día deciden prestar servicio a la comunidad y dedicar un par de años de su vida unas horas a la semana tampoco creo que están ahí metidos todo el día van a prestar servicio a ese tribunal es un tribunal de asuntos menores y por tanto son personas que voluntariamente prestan servicio a la comunidad decidiendo casos que les presentan ahí tienen la ayuda de un jurista hay un secretario que es jurista y que sabe de leyes y que le orienta pero el que decide es el magistrate una de estas cuestiones de los ingleses y traducirlo por magistrado es peligroso porque en muchos países como España un magistrado es un juez de rango superior es un juez que atiende un tribunal colegiado una audiencia provincial un tribunal superior de justicia o algo así por tanto nuestro magistrado no es el magistrate en inglés entonces pues a lo mejor mejor traducirlo como juez lego o juez voluntario y entre paréntesis siempre dejarlo en inglés magistrate y en cursiva por si acaso vale preguntan si el libro es bilingüe no el libro está escrito en español porque nosotros sabemos traducir del inglés al español pero escribir en inglés ya nos da un poco de miedito entonces está en español completamente bueno fenomenal a ver más más cosas bueno mucha gente nos da las gracias os lo agradezco un montón me alegro que se haya ayudado a ver Edwin pregunta magistrate judge son jueces de primera instancia con competencia penal que también tienen o tenían condición itinerante bueno hoy en día los magistrates son jueces voluntarios y los jueces de carrera se les llama district judge o circuit judge juez de distrito o juez de circuito en función del tribunal en que sirvan en Inglaterra bueno pueden ser jueces de paz los magistrates sí nosotros tenemos algo parecido que se llama el juez de paz en muchos países existe lo que pasa que juez de paz a mí no me gusta excesivamente porque tiene unas connotaciones muy locales y sin embargo pues juez lego juez voluntario es como más neutro y no te da tanto la sensación de que es un juez español ah juez de paz español bueno es una figura un poco particular pero yo lo traduzco como juez voluntario juez lego y entre paréntesis dejo magistrate por si acaso a mí me gusta más pero puede ser también alguien comenta aquí que cuando visitó el parlamento la cámara de los comunes estaba casi llena pero la de los lores daba pena y uno hablaba y cuatro abuelitos estaban durmiendo bueno el tema de la cámara de los lores es muy curioso sí the boys of reason tienen que dormir alguna vez y a veces son gente mayor pero se toma su trabajo en serio también cuando lo hacen bueno con nominal ¿a qué nos referimos exactamente? el poder nominal de la reina ah vale pues que es un poder formal que no es real que la reina no tiene realmente capacidad para disolver el parlamento tiene que ponerse de acuerdo con el primer ministro la reina firma los tratados de paz cuando los haya o las declaraciones de guerra pero siempre en coordinación con the executive con el ejecutivo a eso nos referimos que es un poder nominal que hoy en día ya es más formal no es real bueno alguien pregunta si sería posible obtener la lámina de cómo se forma el sistema vale todas las imágenes o casi todas creo que todas las que os he mostrado hoy están en el libro en nuestro libro y además si compras el libro tienes acceso a una página web que hemos habilitado donde te puedes descargar el mapa que hemos visto otros mapas fotos gráficos el gráfico de la Curia Regis un glosario también que va al final del libro todo eso lo hemos puesto en una página web a la que se pueda acceder desde una dirección que damos en el libro si te apetece lo hemos puesto como recursos didácticos también accesibles para personas que quieran o tengan que enseñar esto a sus alumnos y cómo lo entonces está en nuestro libro y desde ahí se puede descargar alguien comenta que Richard que sigue siendo un poco difícil entender el sistema si no estás dentro de él pero al menos ahora lo tiene un poco más claro sí el sistema inglés es muy difícil de entender hay una razón aparte de su origen peculiar que ya os he explicado aparte de ese origen hay otra razón que es que en el derecho anglosajón por este apego a la tradición cultural que existe en Inglaterra y Gales nunca han terminado de derribar del todo las cosas que iban surgiendo siempre las han ido adaptando entonces Miguel Duro Moreno pone una analogía que a mí me gusta mucho que el cómolo es como una casa como una mansión que tiene mil años y en la que nunca se ha hecho una reforma completa se han ido añadiendo habitaciones se han cerrado pasillos luego se ha construido un piso más y entonces se ha ido reformando y renovándose con lo que ya había sin hacer nunca tabula rasa como hacemos muchas veces en Europa lo tiramos todo y construimos desde cero ahí no hacen eso han ido quedándose con lo que valía y adaptándolo y reformándolo por eso tienen un sistema tan complejo y por eso es tan difícil de entender si no estás allí claro que sí madre mía estoy viendo que hay muchas más preguntas de las que pensaba disculpadme que no le he dado aquí la rueda a ver sí bueno aquí hay el debate sobre cómo traducir magistrate juez no letrado yo lo traduciría simplemente como juez lego o juez voluntario ¿cuántas sesiones tiene cada una de las secciones tiene cada una de las divisiones del High Court? no yo le llamo sección o división a lo mismo porque en España por ejemplo la audiencia provincial es un único tribunal ese sería el ente el ente judicial sería la audiencia provincial y luego tiene órganos que son salas que también unas veces se llaman salas otras se llaman divisiones y otras se llaman secciones entonces a las divisions lo que ellos llaman divisions que tiene tres el High Court of Justice tiene tres divisiones tres divisions lo podemos traducir como división división sala o sección no es un tribunal es un es un órgano dentro del ente aquí es la división esta teórica entre órgano jurisdiccional y ente jurisdiccional el ente sería todo el High Court of Justice como aquí la audiencia provincial y el órgano sería cada una de las divisiones y lo puedes traducir como son tres división sala o sección como quieras ¿y cómo traducir Curia Regis? es el consejo real Curia Regis es el consejo real un abogado español preguntan ¿puede ejercer su profesión en Inglaterra? sí siempre que te habilites allí tienes que pasar un proceso duro de habilitación no puedes llegar allí y ponerte a ejercer tiene la Law Society si quieres ejercer como solicitor tiene que validarte tienes que hacer cursos tienes que hacer exámenes y si quieres ejercer como barrister yo creo que lo tienes crudo eso ahí será prácticamente imposible bueno entonces un poder igual nos dicen aquí a el de la reina supongo al que tiene Felipe VI sí es un poder nominal hoy en día muy parecido quizá la reina tenga algunas atribuciones más que la monarquía española pero pero bueno más o menos por ahí voy a compartiros también en el chat porque me lo piden por aquí la dirección del libro por si alguien lo quiere voy a copiar el vínculo y os lo pego en el chat si encuentro el chat ahora ah sí aquí a todos vale ahí lo tenéis el libro tiene también versión electrónica sí el libro viene con un sistema de de Thompson Reuters Aranzadi que se llama ProView que tiene también versión electrónica entonces puedes acceder a la versión electrónica del libro en digital y además se puede hacer búsqueda está bastante bien comprando la edición en papel si solo quieres comprar la edición digital es más barato cuesta la mitad o menos y solo compras la edición digital entonces te dan una clave y tú te la descargas y ya está no es pdf no es kindle es un sistema propietario de Thompson Reuters que se llama ProView pero que bueno que funciona bastante bien y preguntan aquí por los Queens Council los QC o SILCs que son jueces no no son con menor rango son abogados con un mayor rango los Queens Council el QC es un juez perdón es un abogado es un barrister otro día hablaremos de las profesiones jurídicas porque hoy no me daba tiempo a cubrir este este aspecto pero es también muy interesante los Queens Council son barrister senior digamos así que tienen una gran experiencia que tienen un gran prestigio dentro de la profesión son abogados de estos barrister los que van al juicio a representar a sus clientes ante los tribunales y que además han sido nombrados por la reina como Queens Council por sus méritos durante unos cuantos años ya largos de ejercicio y reciben se llama SILC porque reciben una toga de seda especial más bonita más cara más buena las tradiciones otra vez inglesas bueno y perdonadme yo no sé no sé si me he dejado alguna pregunta más aquí porque he corrido hacia abajo si queréis hacerme alguna pregunta más irán a estar disponible el webinario para verlo luego el webinario estará disponible para verlo luego los miembros del club de los grandes traductores perdonadnos pero este es uno de los privilegios que tiene que tener nuestro club de antiguos alumnos entonces todos los que han pasado por nuestros cursos tendrán la grabación en el club para poder verla siempre y si en algún momento haces alguno de nuestros cursos tendrás acceso al club y podrás ver la grabación de este webinario y de un montón más que hemos hecho durante mucho tiempo ahora solo en directo puede que hagamos algunos cortes de esto y lo publiquemos en youtube después pero no seguramente entero no y no sé qué más por mi parte yo creo que ya lo dejamos porque yo ya tengo ganas de ir a cenar que son las 9 y 20 ya en españa espero que hayáis disfrutado os agradezco muchísimo vuestra presencia y aquí ha habido casi 80 personas todo el tiempo y un montón también en facebook y en youtube os agradezco muchísimo vuestra presencia espero que os haya servido para entender un poco mejor la tradición jurídica anglosajona y también conocer algo más de las circunstancias políticas y jurídicas del reino unido nada más nos vemos la semana que viene jueves 16 a la misma hora nosotros estaremos aquí en casa no nos vamos a ir a ningún sitio y estaremos aquí para hablar del sistema jurídico y político de los eeuu interesantísimo y apasionante de los tribunales federales los tribunales estatales hablaremos de la constitución estadounidense americana y cosas así que espero que os gusten y también sirvan para hacer debate muchísimas gracias por vuestra presencia os lo agradezco a todos y nos vemos ¿de acuerdo? chao chao Gracias.